¿Tienes la llave? Mira we Voy ¿Dónde está la pinche? ¿Están todas listas? Si, luego va Si Cuando te diga que ya les escribes que go ¿Hasta dónde va a pulear? ¿Hasta el final de todo? O dos packs No, tres, nada más Va a cagar Ok Se cagaron Para atrás Revive, revive, revive Es que no se movieron de X ¿Dónde estaban? De X Puleo eso Eh, pues Agarra la agarra Ya, ya la agarra No se movieron de X Pega Limón Hunter ¿Cómo se puleo esto we? Si, pero agarro No se puleo lo que Venga Venga ahí Hay un risqué agarrar la lámpara del tanque. Si la agarraste no está activa. Sí, pero... Terminé de castearla y tenía dos trampas abajo de mí. ¿Qué es que el tanque lo haga hasta medio? Ah, curate todo si quieres que me muere. Se me murió la peta y Ruso murió. Vamos a mostrar un pico. El DH. ¿Están le cagando? No, pero es que no puede pegar porque... Tira su habilidad esa que lo mueve y pisa las trampas. Claro. Pues ya lo estuve curando más chingo. ¿Qué querés mi amor? No sé dónde están los dibujos. Ahí está en la sede. No. Lo voy a estar cargando seguro. Pues mira, para la cagada que hicimos no salió tan mal, güey. No. Chile, porque fue un tremendo cagadón. Pulea grande si quieres, güey. T報os. Fue. Fue. Si, mucha falta hagale. Obvio. No, no. No. No no. No, lo esquiveo Ya, ya tengo todo ¿Qué? En el primer pool me... Me tire todo Y como... No, yo la cague wey Me quede muy bajo Estaba muriendo y... De haberme muerto yo Después asortan... eeeh... Efecto A ver No se enroque No se enroque Pero un pool de la izquierda que estaba maldita No se enroque Quiero enraque En el siguiente pole no necesito healing Para el otro Y ahora si necesito healing Oye ya se murió Dale, dale Chinga quien tiro al hunt Pero dura menos el de hunter no? o igual? No, es igual Eso se salió ¡Vale! 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 Silenciado wey Mano Otra vez silenciado Me he quedado con ese sangrado wey que dice si Me pego un chimo Este mero Que, que, cual es el boss que esta afuera Igual puedes pulear los dos El que jala No porque es que este si nos jala Y pone piso nos Si nos mata wey Si puede tener un timing malo Tengo razón Y aparte que esos dos me pegan mucho a mi No 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 Tienen CDS para el siguiente luego, tranqui ¿Cómo? Yo voy a tener todo Si te quedas aquí parado, Tydos, puedes pegar, ajá, sin ningún pedo Ahí te lo dejó, esperame No lo sabía Nosotros tampoco Además al tiro con el tarbellino, güey Sí Ajá, sí Ahí te quedas bien a gusto afuera Counter ya se murió ¿Qué pasa? Voy a sacar con el No te vas muy a la izquierda, ajá No te vas muy a la izquierda por el pack Igual ya no, ya no pasa la gargola ahí Ya no la puedes polear Ay, Dios ¿Qué? ¿Cómo me dijo? ¡Spera! ¡Guarda bien otro! Ya, vámonos para allá, ¿vó? Sí Tira ahí el cruz ¿Esta? ¿Estamos bien? Si Yo corto el que sigue Cuidado, no se pega nada sin caltarle esta mierda por ahora ¿Qué vas a pulear aquí? La patrol con estos que están aquí Y la Yo voy a prender la lámpara Igual váyanse pegando mi lead porque Vengan las libreras Ya con esto Ya Acuérdame, estoy prendiendo esta madre Ya, la detestas La detestas ¿Te cuente más para acá? ¿Para que no? Ahí viene Eh, ya Ya vino Ah Ah, esta se queda atrás Ajá, estoy aventando libros Estoy atrás La patrón Perfecto No 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 En este room Casi no puedo pegar Cáo 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 Es que se hacen pods grandes aquí Ah, lo interrumpí wey Si, ahorita tenemos druida y block y se puede dejar que se caste Ya te lo quito ahorita Si se termina Se termina te da un paso ¿Pinche daño te? ¿A toda la raid o...? No, nomás a él ¿Puedo hacer esto en lo que regresan los cooldowns? Ya le da el boss Ya lo tiró el contra Ah, pero ese wey lo tiene cada minuto No mames Si es Kyrian, si lo tiene cada rato Si se siente que traigo más versa Estos siempre me metían Unos chingadasos Derecha Izquierda 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 tiraste defensivo a su madre todo lo que te pudo usan alat siempre, la madre pega un chingo derecha si los manas de defensiva si tengo senos ¿Se puede revivir o lo revivo yo? Lo revivo ahorita ¿Es malo? ¿O no? Igual si sale otro AD Nos va a hacer un miedo ¿Puedo pullear? Si, no, me falta este ¿Si es la gota? ¿Es más grande? ¿Alguien? Un problema ¿Que es esta? ¿Que es esta? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Por qué te explico? ¿Se puede, por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Tienes CD de healing? Sí. ¿Dónde está? 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 El salto siempre se burlapea aquí en el culero, por el ladrón. Es que como que es por donde pasa, o que no es donde brinca, pasa por ahí. No, agarra a un personaje y ahí se le salta. Y todos los que estén en el camino hacia él, les pega el bleed. Si cuido conmigo, Clary, porque esas pinches armas pegan. No, 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 no. No, 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 no. Acá? Me acuerdo, es cuando mataban a esos madres. Una pendejada. Si, era nada malo. Hay dos trampas ahí. el tío el tío el tío el tío los puso a los mismos el hígado igual ese creo que lo puedes doyar con tu círculo del del warlock el tío Cuando te hacen al chalf Ajá, cuando te lo tiras Te teletransportas Y no te lo pegas Que verguesa Me va a meter acá Si te teletransporto allá Si Es situacional, es como Si, a veces te da Hay que ver el lock timer ¿Qué? ¡Joder! ¡Está ahí de hijo! Bien stack ¿Cuánto le queda de vida? 5% Ya no me cures, ya no necesito curar Pega tú, o no cura ellos Lamentablemente tienen dos stack, dos personas No puedo pegar Lo juro que me hizo un verbo a veces ¿Qué es lo que haces? No, no, no Otra vez a mi Quiere que usas el lan Si wey no vamos A la verga pensé que me había muerto No hay un explosivo No te pega creo si No, no Miedo de loot pero bueno Salió ¿Qué 20 salió? The other side wey Oh my goodness wey Casi está castroso Yo cambié la mía pero No me la hice más level Me la hizo 17 igual Creí que te la subía la mía No Nada más te cambia el Si el dungeon no Ajá Uy están buenas Eh Ahí Aucu no te contestó wey No, no tiene luz wey Todavía wey Es que me dijo Ticho que si les pegó duro ahí en Veracruz No pego un culo en ese 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 8.8 Ahí no Se pegamos en un Cuando no las ingritaron Ah aparte le cae un montón En algunos pulls que los ha hecho Diferente y no tenía culo Eh La intentamos lo de de orsay Eh Si, si si Nada mas hay que meter Cool, single target Que, que madre va ahi wey Quidem no? o que? Ehhh No, ese este Night Fade Yo soy Night Fade Ah, ya está. ¿Qué traes de Hache con la ruta? Sí, bien, compara. Tengo un Demon Hunter 2350. ¿Cómo ves? ¿Está bien, no? Sí, pero hay que esperar a ver qué más sale. Bueno. Después de esta, voy a tener que ir ahí al super, güey. Tardo una media hora, trago las cosas y lo voy a llamar. Siento otra vez. ¿Qué tal? Sí, no hay al Demon Hunter, bebé. Lo voy a invitado. Hay un chamancito, le tiene un buen score. No me vuelve yo.